El marito mío y la mella, el canto ya va a un campeón y la mella, tú tienes menta a molle que ya está hoy y la mella, el canto ya va a madrume y la mella, tú tienes menta a los prisiones que ya piri y la mella, tú tienes menta a tolle que ya más hoy y la mella, el marito mío y la mella, el es el piso y la mella, el marito mío y la mella,